Sí, la verdad que necesitamos estos tres puntos, ¿no? Es muy importante sumar a tres para nosotros y muy importante porque no veníamos ganando hace unos cuantos partidos y bueno, ahora con estos tres puntos podemos respirar un poco y ya pensar en el próximo partido que va a ser una final también. Bueno, y ganar de esta forma también me imagino que ayude bastante marcando varios goles, se destacaron todos realmente. Sí, la verdad que siempre es muy motivante para uno meter goles, ¿no? Y más cuando se gana, sí. Yo creo que esto nos ha ayudado bastante en la confianza y poder levantar esto que yo creo que de esta manera si seguimos podemos mantener esto que estamos buscando, que es mantener la categoría y bueno, si es posible tratar de conseguir un paso a una Copa Internacional. Bueno, también en lo personal me imagino, en especial ese segundo tanto que marcó más aún la diferencia en el campo. Sí, yo creo que eso fue un poco tranquilizante, ¿no? El 2 a 0 porque nos estaban apurando hoy, pero bueno, con el esfuerzo y sacrificio de todos yo creo que aquí estamos una victoria que nos pone muy contentos y nos ayuda a estar tranquilos para pensar en el próximo partido. Gracias. Dale.